¿Qué tal? Bienvenidos. Ya sabe, los saluda Ricardo Alemán. Le recuerdo que este es un nuevo producto, es el más reciente de los productos que hacemos aquí en este espacio. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. También le recuerdo que este trabajo lo estamos haciendo en esta temporada vacacional. Mándenos sus preguntas, nosotros le respondemos. Y bueno, pues vamos a arrancar. La primera pregunta es Norma Castillo. Ya la está usted viendo ahí en su pantalla. Norma Castillo nos pregunta, hola señora Alemán, fui la primera en preguntar. ¿Es posible que este presidente por el cual no voté, aclara, imponga su dictadura como con sus amigos de Cuba y Venezuela? Porque eso sí está de miedo. Ahí destruyeron todo. Norma Castillo, déjeme decirle que sí. De hecho, hace unos días antes de irme de la vacación o a la vacación, escribí un texto sobre la muerte de la democracia en México. A mí me parece que el objetivo de López Obrador es destruir la democracia. Por eso la colonización de los poderes legislativo y judicial. Por eso apoderarse de la Corte. Por eso apoderarse de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El presidente Obrador está concentrando todo el poder en un solo hombre. Y eso es una dictadura. Ya estamos viviendo en una dictadura. ¿Vamos a permitir que eso siga? Yo creo que eso es, o esa es la gran pregunta. Me parece que en los próximos meses tendremos que hacer una revisión de nosotros como sociedad y ver en dónde estamos fallando, ¿no le parece? Bueno, gracias. Vamos a la segunda pregunta, Lina Betty, señor alemán. ¿Qué opina usted sobre la manipulación de los medios que hace presidencia? Gracias. Gran pregunta. Mire, este gobierno, como no había ocurrido en los gobiernos de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón y de Peña, en los últimos cinco gobiernos, este gobierno manipula abiertamente a los medios. No solamente a los medios del Estado, que los ha convertido en propagandistas del presidente. No, no solo a los medios del Estado. ¿Cuáles son los medios del Estado? Aquellos por los que pagamos todos nosotros con nuestro dinero. El Canal 11 de Televisión, el Canal 22 de Televisión, Radio Educación, el Imer, etc. Notimex, todos estos los ha convertido este gobierno en sus propagandistas. Pero no solo eso los manipula. A los medios privados, a la televisión privada, Televisa y Televisión Azteca, a muchos de los periódicos, grandes periódicos, los tiene sometidos. ¿Cómo los somete? Por la vía de la publicidad. Los medios viven de lo que venden, de la publicidad, de los patrocinios. Y si el gobierno les quita buena parte del patrocinio, bueno, pues están a su servicio. Ese es el problema. Gracias. HR, la pregunta número 3. Ya está usted viendo en su pantalla la pregunta. Saludos, señor Alemán. ¿Cómo se podría cambiar la ley para reducir de 500 diputados a 32, uno por Estado con un Consejo Ciudadano al frente, que los vigile y garantice piso parejo para todos? Mire, esta propuesta tiene muchos años. A mí me parece que no es necesariamente la más correcta. Efectivamente, 500 diputados son demasiados, pero 32 son muy pocos. Por una razón elemental. El trabajo que hace un diputado, que sí hacen mucho trabajo, no lo hacen todos, pero sí hay mucho trabajo, es imposible que lo haga un diputado. Necesitan conocer de las materias que se discuten, necesitan ser expertos, necesitan tener asesores. Es todo un trabajo legislativo. Se lo digo porque yo trabajé periodísticamente muchos años en el Congreso. Entonces, a mí me parece que una media quedaría muy bien. Por ejemplo, 300 diputados estaría muy bien. Y bajarle también a los senadores, no tantos, pero tampoco tan poquitos. Y eso sí, un Consejo Ciudadano. Pero ¿por qué cree usted que no lo hacen los gobiernos? ¿Por qué razón no lo hacen? Porque los diputados, los senadores y demás son cuotas de partido. Y no lo van a quitar. Gracias, HR. Carola Gray. Se ha preguntado, señor Armand, ¿por qué los mexicanos en su mayoría se quedan como estúpidos, así lo dice, viendo cómo saquean al país y destruyen a México? ¿De qué se valen estos comunistas para doblegar la política y al pueblo a favor? Mire, el problema es un problema de valemadrismo. Hay que decirlo como es. La mayoría de los mexicanos nos vale, no nos importa. No tenemos la capacidad, la preparación y la cultura para salir a la calle y exigir. Queremos que otro lo haga. Ese es el gran problema que tenemos en México, el valemadrismo. Y bueno, pues no nos queremos dar cuenta. Le decía en otra pregunta, escribí un texto sobre la muerte de la democracia, cómo por goteo, poco a poquito está muriendo la democracia y todos como si no pasara nada. No hacemos nada, nos quedamos callados, no nos movilizamos, no somos capaces de criticar a este gobierno, somos timoratos, somos mediocres. Esa es la verdad. Hasta que ocurra algo como lo de Venezuela o lo de Cuba, entonces vamos a reaccionar, pero ya va a ser muy tarde. Por eso les digo que lo que tenemos que hacer es a toda la gente que tenemos cercana, a nuestros amigos, a nuestros parientes, tratar de decirles que reaccionen. Es la única manera. Gracias, Carola. Bueno, vamos a la pregunta número 5. Alex López, señor alemán, ¿qué opina de los 80 años del gobierno priistas? ¿Qué opina de que estos estados de la república nunca han sido gobernados por otros partidos? Mire, la verdad es que durante muchos años vivimos esto que se bautizó muy bien como la dictadura perfecta. Los muchos años que estuvo el PRI en el poder fueron eso, una dictadura perfecta. Pero justamente para acabar con eso, hace 30 y pico de años empezamos a construir instituciones como el INE, hoy ANSER-ELIFE, como la Comisión de Derechos Humanos, como todos estos órganos autónomos para restarle poder al presidente. Se construyó todo un andamiaje precisamente para evitar que todo estuviese en manos de un solo hombre y de un solo partido. Y hoy lo que están haciendo estos señores de Morena es lo mismo. Están regresando todos esos viejos vicios a su gobierno. En pocas palabras, Morena, lo que hoy conocemos como Morena, es igualito al viejo PRI de antes. Y no se va a ir fácilmente. Tenemos que luchar y trabajar mucho, intensamente. Ya lo va a ver usted. ¿Por qué hay estados en donde sigue gobernando el PRI? Por lo mismo que decíamos hace un momento, en el caso de Morena. ¿Por qué estos estados, porque la gente sigue siendo timorata, no le interesa salir a la calle, no le interesa protestar, etcétera? Ese es desafortunadamente lo que está ocurriendo. Pregunta número 6, Agustín Sedeño. Una pregunta. ¿Por qué se acepta pasivamente la destrucción de instituciones públicas, organismos autónomos, medios de comunicación, y se deja que aumente la delincuencia? Gran pregunta que, de alguna manera, ya la respondimos o parcialmente. ¿Por qué seguimos siendo timoratos? ¿Por qué seguimos siendo impasivos? ¿Por qué no salimos a la calle? ¿Por qué no exigimos? En buena medida es por la ignorancia. En otro caso, ya lo comenté, es por el valemadrismo. Porque no nos hemos dado cuenta de lo que construimos y el valor de lo que teníamos. Y muchos aplauden la estupidez de destruir las instituciones, hasta que se den cuenta del nivel de destrucción al que estamos llegando. A mí me parece que la sociedad no alcanza a reaccionar, no alcanza a despertar, porque todavía sigue creyendo que esto va a ser Disneylandia. No se han dado cuenta, no quieren ver que nos están engañando. Me parece que tiene que ver todo esto con educación, con cultura y con, pues, que somos un pueblo timorato. Pregunta número 7. Cristian López Hernández. Saludos, Ricardo Alemán, desde la Ciudad de México. ¿Crees que AMLO termine el sexenio? Mire, yo no estoy en contra de López Obrador. Yo le deseo que le vaya muy bien. Pero también creo que está construyendo muchos enemigos. También creo que está haciendo cosas que van a ser contrarias a su estabilidad como país, como gobierno. Y yo creo que, además, en su propia salud, López Obrador es un desordenado. Ya ve usted las atracones que se dan de comida, pues, bastante cuestionable. No se cuida. Entonces, yo creo que, pues, cualquier persona que no se cuida, cualquier persona que políticamente abre frentes por todas partes, está en un riesgo permanente, en un riesgo de salud, en un riesgo de su propia salud, de su propia persistencia vital. Y, además, se abre frentes con todo mundo. Yo creo que él mismo está acortando la posibilidad de continuar en el poder. La pregunta número 8. Azarel Saleta, señor alemán. ¿Qué opina sobre las aparentes acciones de Morena que buscan a toda costa apoderarse o destruir las instituciones? Por ejemplo, el recorte del presupuesto al INE y los cambios en esa institución. La idea, la intención, es poco a poco, precisamente, destruir los contrapesos. ¿Por qué hemos tenido nosotros que llegar a este recurso de utilizar las redes y las plataformas digitales? Porque nos han cerrado los espacios. ¿Por qué hay censura en México? ¿Por qué? Porque hay control de los medios. ¿Por qué hay control de los medios? Porque este gobierno, el de López Obrador, quiere destruir la democracia y buena parte de la sociedad no se da cuenta. O, simple y llanamente, no quieren verlo. No quieren abrir los ojos. Mire, muchos de los que votaron por López Obrador, 30 millones, ya empezaron a percibir que está mal. Pero aún así no se atreven a denunciar, no se atreven a reconocer que se equivocaron, etc. Ese es el gran problema. Están destruyendo poco a poco la democracia y la mayoría de la gente no se da cuenta o no lo quiere ver. Y cuando quieran reaccionar, estaremos como aquella metáfora del sapo que se cocinó sin darse cuenta. Pregunta número 9. Antonio Augusto Federico. Ya sabemos que la oposición está más que vendida en lo que se refiere a partidos políticos, pero ¿quiénes son los más traicioneros para no volver a apoyarlos? Mire, no es un asunto de un partido, tampoco es un asunto de la institución, es un asunto de las personas. En mi opinión, hay personas que efectivamente han pactado con el gobierno de López Obrador y en las cámaras, en diputados y senadores, y se han doblado. Se han doblado por muchas razones, porque les dan dinero, porque los persiguen, porque tienen miedo a ir a parar a la cárcel, etc. Pero las instituciones ahí están. Entonces, no se vaya usted por el tema de que un partido como el PRI, porque el partido en sí, pues no significa nada. Significa el grupo que lo encabeza y que tiene las acciones momentáneas. Entonces, a mí me parece que hay que fijarnos en las personas. ¿Quiénes son los que han traicionado a cada uno de los partidos? Eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo que tenemos que ver. Por ejemplo, el señor Ricardo Anaya, en mi opinión, pues es uno de los grandes destructores del PAN. ¿El PAN qué es hoy? Pues una representación muy chiquita, por eso están construyendo otro partido, algunos panistas como Margarita Zaval. Por eso en el PRI hubo cambios prácticamente de todo. Todos se fueron, quedaron prácticamente gente nueva, gente joven. El PRD también está en su proceso de cambio. Entonces, hay que fijarnos, me parece, en las personas, no en las instituciones. Y bueno, pues la pregunta número 10, la última pregunta del día de hoy. Narco Antonio Bayardo, con la designación de la nueva magistrada, ¿se podría considerar que AMLO tiene el control de la Corte? Completamente tiene el control de la Corte. Mire, también en días pasados estuve trabajando en un texto, si usted lo busca, lo va a encontrar, en el que se va a dar cuenta, porque lo pongo con pelos y señales, que la ministra última que fue aprobada de la Corte no tenía, no cumplía con los requisitos para llegar a esa posición. ¿Por qué no cumplía? Simple y sencillamente porque era una empleada del gobierno de López Obrador. Punto. Así de sencillo. Entonces, hoy López Obrador tiene por lo menos cuatro ministros de once. ¿Cuántos son cuatro de once? Es casi el 40%, más del 33%. Para que la Corte tome una decisión, debe ser dos tercios más uno. Entonces, con cuatro que estén en contra de lo que quiere la sociedad, hacen lo que quieran. López Obrador ha conseguido colonizar y someter a la Corte, al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Entonces, estamos literalmente en una dictadura, aunque usted no lo cree. Bueno, pues hasta aquí el día de hoy. Recuerde, leemos todos sus comentarios, todas sus opiniones, todos los tomamos en cuenta, incluso aquellos que nos mientan la madre. Adiós. 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 Adiós.